¿Qué onda chicos? Algo que hicimos en el capítulo anterior. ¿Qué onda chicos? Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes, días, noches. Bienvenidos un día más a este tu canal. ¿Qué onda chicos? Bienvenidos nuevamente a Last Island Obsurible en el lobo solitario. ¿Qué onda chicos? Vamos a inspeccionar la zona ya que, bueno, acaba de amanecer. Bueno, yo me acabo de levantar, así que vamos a revisar este... Bueno, ya puse unos barriles. Miren, aquí me pusieron un trampolín. A ver, por cierto, creo que puedo mejorar esta pared de aquí. A ver, déjame ver. Sí, porque esa me faltaba, de hecho. ¿Vale? Ok, este, bueno, pues vamos a tener cautela muchachos porque ya la gente ya, este, puede que le esté echando un ojo a mi base. Y la mera verdad, pues este, pues quiero durar lo más que se pueda. Porque, pues sí, es normal que me radien en la noche o inclusive cuando me voy a dormir. Pero bueno, lo puedo estar cuidando todo el tiempo. ¿Vale muchachos? Vamos a hacer lo más que se pueda de explosivos. Ya que, ¿qué creen? Ha estado rondando un carro. Pero yo, la mera verdad, toda la pólvora que tengo que he estado farmeando, lo voy a convertir en polo blanco y a su vez en bombas. Y las voy a traer yo buggeadas, ¿vale? Inclusive, cuanto pueda, voy a empezar a reciclar lo más que tenga. A ver muchachos, pasó el carro, pero obviamente no sé por dónde andan. No sé si estén también, inclusive puede que estén arriba del trampolín. No sé, miren, allá se ve un carro allá abandonado. Que no sé por qué lo dejaron ahí esos brothers. O a menos que se estén preparando. La mera verdad, no sé, pero miren, vamos a hacer una cosa. Ahorita que no hay nadie, voy a poncharle las llantas. Voy a darle así a puro machetazo limpio. Vamos a hacerles la maldad. Y este, vamos a destruir sus llantas. Vamos a poncharle las llantas a este carrito, miren. Se parece al mío, de hecho, ¿eh? Creo que ni... Bueno, se puede hasta uno subir. O sea, lo guardaría, tendría dos, pero no, la mera verdad, este, ¿no? Yo nada más me quedo con mi carrito. Así que, bueno, vamos a nosotros a proceder a poncharle las llantas. Creo que así con el machete. No sé, creo que le bajo muy poquito. A lo mejor le disparamos, ¿no? Miren, creo que con la escopeta es más rápido. Le metes unos buenos escopetazos. Si miren, de voladas se rompen las llantas. Así que mejor con escopetazos. Así que vamos a poncharle tres, porque con dos anda. ¿Vale? Ya nos falta una más. La de este lado. Vamos a ponérsela. Y con esto va a estar, chicos. Nomás otros disparos y listo. Ya, con eso no se mueve ese carro. Para nada. Genial, ¿eh? Aquí no vengan a quererme reidear. Miren, hasta aquí tienen un saco. Vamos a destruírselos. Porque ese trampolín, este, pues también. De hecho ya se va a caer, ¿eh? Ya se ve que tiene rato. Así que, bueno. Vamos, este. Ojo, mi carro. ¿Qué pasó? ¿Mi carro? Mi carro. ¿Por qué no está guardado mi carro? A ver, espérenme. ¿Dónde está mi carro? No puede ser. ¿Ya vieron dónde está mi carro? O sea, quién sabe qué pasó. Pero yo dejé anoche mi carro aquí guardado. Me fui a dormir. Y ya. Pero resulta que el carro está hasta allá afuera. Y creo que yo lo acabo de destruir. No puede ser. Bueno, pues toca repararlo, chicos. Sí, este es mi carro. Tiene ahí el códec. Me dice reparar. No, estoy bien silvestre. Es que no. Esto fue algo raro del juego. Yo aquí iba a saber qué será mi carro. Bueno, ya ni modo. ¡Quedé como un tonto anoche! A ver si no me cuesta tanto repararlo. No creo, pero bueno, por lo menos algo. Pero bueno. Muchachos, ya regresaron. Les digo que andan muy insistentemente estos brothers. Así que yo les ando disparando para ahuyentarlos. Pero yo creo que voy a tener que mejorar, chicos. Sale, ya estoy empezándole a poner metal. Si quieren venir a rayearme, que les cueste. Por lo menos gástense unas buenas TNTs. Si quieren entrar por techo. Así que voy a mejorar todo. Los dos puertas. También lo que son todo. Todo lo voy a mejorar. Hasta las ventanas. Vale, pero primero también paso a paso con las puertas. Y bueno, vamos a mejorar esto. También estas ventanas. A ver, nada más. Vamos a ver los pisos de acá. Vale, muchachos. Voy a mejorar todo esto. Y si se van, nos vamos a farmear. Porque hay que ir mejorando más la base. Bueno, chicos, estoy farmeando. De hecho, ya se fueron esos men. Vamos a darle duro aquí. Vale, vamos llegando. Salos y salvos. De hecho, acabo de romper otra escopeta. O sea, porque van que se ando así farmeando a full. Ahora sí que se ando en modo farmeo pro. Así que miren, vamos a colocar todo lo que es madera. Para tener bastante carbón. Y ahorita, bueno, el metal. Ahorita sí me interesa para ya ir mejorando lo que es también ya la base. O sea, todo, ¿no? Tanto el carbón, metal, el sulfuro. Inclusive el estil que estoy sacando. También me va a venir de maravilla. Porque en cada vueltecita sí me traigo 100 de estil aproximadamente. Entonces, pues sí. Esto viene chulada, ¿eh? Miren, vamos a ir poniendo todo esto que se queme de tirón. De volada, de volada. Vamos a quitar esto. Y aquí dividimos, muchachos. Y que se vaya fundiendo todo el metal. Y todo el sulfuro también, ¿vale? A esta base ya la había echado el ojo. De hecho, está acá por Bob Shelter. Pero creo que ya me ganaron. Porque ya se ve que se está cayendo. Entonces, posiblemente la radiaron. Y ya la dejaron sin mantenimiento. Entonces, pues bueno, ni modo paso. Yo pensé que sí iba a poder radiar esta base. Decía porque se veía como prometedora por el material con la que está hecha. Pero bueno, no. Vamos a Bob Shelter. Estoy llegando acá, chicos. Vamos a entrar a Bob Shelter. Me sale alguien en reporte. Es el detalle. Así que no ando muy confiado. Hay que entrar así de abrinquito. Ojo. Despacito, ¿eh? Porque no están aquí a la vuelta como yo. Luego me escondo, acuérdense. Vale. Hola. ¿Nadie? Creo que. Creo que no hay nadie. No. Vale, vale. Ah, está entusado en otro lado. O a menos que esté por fuera. No sé. Porque este no me salía antes. Ya he venido otra vez aquí. Y no me salía. Así que no voy a andar confiado. Y más porque no hay zombies. Y bueno, hay una caja que está como exponiendo. Pero no la voy a romper. Ya ven que luego uno sale todo confiado y te revientan. Así que no me voy a confiar hasta no tener toda esta área asegurada. Ya sea que me encuentre el menor. Me encuentre yo. Vale. A ver. Esta caja no la rompo. No quiero alertar a nadie. A ver. Vamos a bajar, chicos. Con cuidado. Ojo. Está dormido. Ah, se quedó dormido el brother. Está de haber desconectado. Híjole. De hecho, se hizo todo. Por lo visto. Ya la tarjeta igual la trae. Mira. Ahí trae su pechera de metal. Vamos a ver qué traes en tu cuerpo, brother. Bueno. Ahí hay armillas. A ver. Aquí tiene sus balas. Nice. Miren, steel. Genial. Algo de componentes. Tarjeta. Sí, este sí hizo la tarjeta fuerzas. Y lo más extraño es que no hay nada. ¿Dónde está lo demás, brother? ¿Dónde lo dejaste? Porque la verdad es que... A no ser que no estuviera la tarjeta. Bueno, esta es la otra, ¿no? Porque tienes muy poquita cosa. Por lo menos te hubiera salido algo chido, pero creo que no. Y no hay nada, ¿eh? O sea, realmente se ve que sí se la hicieron. Pero es raro. A ver. Ah, no. Está todo aquí. Híjole. Lo dejó todo reciclando. 1,500 de spin. Un montón de steel. También, ¿no? Vámonos de aquí porque capaz que alguien viene ahorita y me lo roba. Nah, y salió gratis esto, chicos. Miren, esta base se ve media extraña, pero puede ser radiable ya que tiene piedra. Y ya ven que no tengo muchas bombas. Tengo apenas separados paredes de metal. Y creo que una de steel, me parece, pero no sé. Así que ahorita voy a checar cuántas bombas tengo. Y si es eso, podemos radiar esta base, ¿eh? O sea, igual le podemos sacar algo. Así que, bueno, mucho gusto, chicos. Miren, ya radiaron esta base del vecino que estaba aquí. ¿Se acuerdan de uno que me disponieron en el capítulo de los anteriores? Ya lo radiaron. Yo quería radiarlo, pero bueno, se me adelantaron. Vale, quién es eso. Bueno, ahora sigo reciclando más armas ya que tengo bastantes. Este, de hecho, todavía quedan más. Pero voy a seguir reciclando todo. Porque la mera verdad, quiero que el de que me rey bien, no tenga nada en serio, ¿eh? O sea, vacíos. Acaso, armas buenas, pero voy a ver dónde las escondo. Toca parmear nuevamente, chicos. Ahora sí que ese es el pan de cada día. Ahora sí. Cuando estoy en equipo, otros me ayudan ahora sí, ¿no? Ni modo. O sea, hasta la nieve. Quiero que vean que sí ando en buenas zonas. De hecho, mi meta es romperme esta. Escopeta, nuevamente. O sea, sí que ando rompiendo escopetas cada rato, cada rato. Porque sí quiero que me alcance para una base. De hecho, voy a empezar a darme mis rondines. Porque tiene una base grandecita. Así que bueno. Ojo, cuidado. ¡Muy groso! ¡No, rata! Te voy a parar. Te voy a parar. No, no, no. Te voy a parar. ¡Muy groso! Estaba escondido. Mira, ¿qué traes? Vale, me voy a llevar tus cosas. No, hombre, tú a tu arma. Mira, andabas parmeando. Tú también, ¿eh? Sí, me voy a llevar tu farmeo. Ni creas que te iba a dar mi farmeo. No, chicos. Es que no. No puedo dejar que me matara. Una era mi equipo, mi armadura, mi carro. No, no, no. No, hijo de eso. Estaba bien entusado en la piedra. No se veía. O sea, es que esto que traigo es un raideo prácticamente. No, no, no. Lo bueno es que yo le quité el surfuro y el metal y su arma y su equipo. Pero bueno. Algo es algo, chicos. Pero con cuidado, ¿eh? Dale, ya voy casi acabando, chicos. Ya voy llegando a mi base. No manches. Sentía que me quitaba mi farmeo. Es que sí me aviento un rato. A veces hasta media hora, un poquito más. Y miren cuánto traigo. Obviamente, pues sí, sí me iba a doler. Pase cuenta. A mí iba a dormir. Casi con el sentimiento de que... Pero bueno, no lo perdimos. Nice. Ya regresaron los del carro nuevamente. Ahorita con todo lo que he hecho de surfuro. Luego, luego lo estoy convirtiendo a pólvora. Y de pólvora a polvo blanco. Para de esa manera tenerlo en las bombas, ¿vale? O sea, ahí guardarse mi mochilita. Pero miren, allá hay gente. Están caminando arriba de mi base. Voy a disparar a ver si los siento. Para que me den tiempo por lo menos. Así que voy a ir convirtiendo todo lo que es C4s y TNTs, ¿vale? Afortunadamente, ahorita sí se han estado trabajando los hornos como se deben. Así que yo te voy a andar al pendiente, chicos. Bueno, sí, efectivamente, están dando aquí vueltas. No sé si están esperando que me vaya, me desconecte. Pero pues andan aquí dando vueltas estos mens. Pues yo si ya quisiera raidear de una. Yo pues pum, pum, empiezo a reventar. ¿Para qué esperar a que me duerma? Si pueden reventar ya ahorita, ¿no? Pero no sé qué quieran. Pero están dando y dando vueltas estos brothers. A ver, vamos a checar el reporte. Miren, son estos brothers. Mira, creo que el de en medio es el que me había salido escondido ahí en la nieve. Que me quería matar y le quité su farmio. Me parece el nombre. Ustedes ya me dirán en los comentarios si es el mismo nombre. Pero bueno, chicos. Pues yo creo que... O sea, que estará al pendiente estos brothers. ¿Qué así fueron, no? Miren, sí tienen varias las escopetas. Entonces, voy a hacer más balas para ponerle más alas. ¿Vale? Sigue regresando. No sé qué quieren. Ojo, paso. No, además de que sí quieren rayarme ahora sí, chicos. ¿Qué pasó, brother? A ver, miren, la otra es salirme rápido, volar y espaldearlo. Que no se dé cuenta. ¿Vale? Porque igual ya se están empezando a acomodar. A ver, miren. Espérame. Abro. Ojo. Oye, se metió. ¡Muere, no, groso! Se metió. Es que ya ven que hay unas rendijas. Por ahí te puedes meter. Pero si no trae bombas, queda atrapado y muere como ratón ahí adentro. Porque están las escopetas. De hecho, voy a traerme sí o sí un autocano. Miren, ya le quitamos la M7. Su equipo. Otra ya. Hoy. Tiene varias cosillas. Que es gasolina. Vale, genial. Me llevo esto. Nice. Pues gracias. Gracias por tu luz. Pero aquí voy a poner canos ya, chicos. Yo creo que voy a tener que ir a comprar una alatra de Sony. A ver, muchachos. Ya estoy mejorando lo que es el interior de unas paredes que me faltaba, por cierto. Pero ya le ponemos más Steel por dentro. La parte de abajo ya casi está toda. Ya me falta una pared exterior y ya tiene cuatro capas abajo de Steel 4. Y por arriba nada más tiene ahorita dos. Pero en la brevedad le pongo la inclinada para que sean tres y así. Vale, entonces aquí. Esta me faltaba, vean, chicos. No había dado cuenta. Y dije, a ver, voy a revisar. Y sí, efectivamente, me faltaba una pared. Vale. Así que, bueno, vamos a mejorar todo esto. Y ponemos aquí esto a metal, por lo menos. Ya así, si vienen, pues se van a gastar, ¿eh? Algo. Así que, bueno, chicos. Yo voy a seguir mejorando. Ya, mira, estas paredes también. Mira, estas las vamos a poner a Steel. Porque ya son cuatro capas para el centro. Y más por la que vaya a llegar al gabinete, ¿vale? Así que mejoramos. Vale, muchachos. Miren, ya así va quedando. Así que esto me va a permitir tener un poquito más de tiempo. Porque la gente va a ver esto. Y va a decir, chin, ya se la van a pensar. Porque el que venga ya tiene que traer buenas bombas. Obviamente tiene que ser un equipo. Porque uno solito le va a costar trabajo venir más a radiar. Luego, luego. Porque yo ando farmeando como loco, aunque no lo crean. Y ahorita yo no tendría para radiar mi propia base. O sea, no me alcanzaría. Pero tendría que esperarme uno o dos días más. Y tal vez ya sí, ¿no? Bueno, ya compré la Canon. Quiero que vean que ya la voy a colocar aquí. El detalle es que toda no me sé ni las balas. Pero creo que ahí tengo unas balitas en un cofre. Así que mientras la voy a poner ahí. Que esté defendiendo. Y estas las voy a distribuir. Para que sean más letales. Bueno, esta queda muy bien aquí. Mira, aquí tengo unas balas creo. Creo que son de las que maté al meneste. Le ponen que maté a uno. Le quité al M7 el que se metió. Pues vamos a ponerle estas balas aquí. Ya esta va a proteger en esta línea. Y todo este cuartito. Y la dirección de allá. ¿Vale? Y aquí esta escopeta la movemos para acá. Y ahora sí. Ya está un poquito más segura esta zona de aquí arriba. Vamos a radiar la base, chicos. Ya me decidí. Así que voy a checarla. Yo creo que con lo que tengo me alcanza. Tengo para dos paredes de metal. Y una de steel. ¿Vale? Bueno, pues yo apuesto a que le pueda llegar al centro de la base. Así que hay que chequearla. Está un poquito grande. Pero no se ve tan sólida. Porque tiene muchas partes de piedra y de madera. Así que hay que buscar un lado vulnerable para ahorrarnos lo más que se pueda. A ver, miren. Pues aquí hay una mesa nivel 2. Aquí habrá que romper por puerta. Pero no sé si sea conveniente. A ver. Miren. Le estoy dando de este lado. Yo siento que de aquí puedo penetrar un poquito más hacia el cojo. Ya se despertaron. Miren. No saben que estoy porque no he caminado. Solamente me han de checar en reporte. Bueno. Creo que ya no se mueve. Así que yo sigo rompiendo. Y así es eso. Si salen, pues ya me doy con ellos. Así que a ver. Voy a seguir buscando aquí. Voy a seguir con esto. A ver. A ver. Quiero ver por acá. A ver si es más adecuado de este lado. Ok. Vamos a romper esto. Miren. Está mejor. Si esto me va a llevar más al centro. ¿Vale, muchachos? Vale. Ya casi reventamos esto. Le damos. Nice. A ver, miren. No, pues vamos a darle más para el centro. ¿Vale? Así que voy a tener que romper también esta parte. La pared. Ya casi cae, chicos. Otro poquito. Y ya no me va a alcanzar el machete. Ya se me va a romper, obviamente. Así que lo que voy a hacer es aquí meterle unas oil. De hecho traigo 10 oil. Que son las que he estado robando prácticamente. Vale. Le ponemos unas. Y con esto yo creo que ya. Vale, vale. Pues aquí hay metal. Bueno, vamos a ponerle más oil. Quiero que se abra más el área. Y de esta manera, si es que le voy a dar ahí para. Este ya debe ser el centro de la base. Lo más probable. Vale. Creo que sí se desconectaron. Miren, sí. Ese ya es el centro de la base. Yo creo que aquí esta capita de metal me va a permitir bajar. Ojalá ahí esté el luz de ahí. Así que bueno, chicos. Yo creo que vamos a darle. Vale. Ahí ya tengo las TNTs listas. Ay, ya se rompió esto. Vale, vale. Pues hay que ver cómo entramos. La cosa es de que no se ve en caja. Se ve que todo está encerrado. Vale, que eso. Bueno, pero ahí está el gabinete. 100% vale. En ese... Bueno, en esa ventana de steel. A ver, creo que sí puedo salir si me meto. Es que la cosa es de que... Pues creo que nomás son puras puertas. Vale. Pues ahí está el gabinete. Así que poder romper esa ventana. No sé qué sea más viable. Darle a la ventana. La cosa es de que viene este men se acaba de dormir. Les digo que estaba despierto, pero sí se desconectó. Bueno, vamos a salirnos. Y ahora sí, chicos. Vamos a tener que darle... No sé si le dé a los cuartos. Bien, en este ya está tocado. Aquí puedo gastar algo de TNTs con unas tres. Pero a ver, espérenme. Tranquilos, porque... ¿Qué hago? Porque lo trae. Si está el gabinete aquí, mejor le doy al gabinete. Y ya tengo acceso a todo, ¿no? Como sea, esté aún así y tengo que reventar eso. Pues yo creo que le vamos a dar. Aquí tengo unas C4s. De hecho, tengo... Miren, no me da las 13, pero creo que sí me alcanza, ¿eh? Vale, muchachos. Vamos a darle con las C4s. Nice. Ya se abrió todo. Bueno, ya hay unos hornos. Bien, ahí sí está tocado, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver qué tienen los hornos. ¿Tienes algo? Mucha maderita, no puede ser. Surfuro, chicos. Surfurito es lo que queremos. Vale, pues voy a tener que subirme. Este, para ponerle los... Los C4s, ¿vale? Sale, le ponemos los otros que faltan. Yo con esto ya caí. Y si no, este... Pues yo le pongo TNTs. Ni me... Vale, sí. Ya se rompió. Genial. Ahora, este, para ver el gabinete tengo que asomarme. Déjenme subir ahora, otra vez al horno. Vale, queso. A ver. Súbete. Cuestra trabajo, ¿eh? Hace rato subí más rápido, pero ahorita sí me está costando un poquito más. A ver, vamos a cancelar esto porque se me están haciendo todas las TNT y ya no tiene caso. A ver. No me deja. Vale, queso. A ver aquí. Métete. Métete. Es que me estoy tardando y no sé si los dueños vayan a conectarse. Ahí está ya. Genial. Bueno. Vamos a romper el gabinete. Si está ahí. No. No puede ser. No puede ser, chico. Y no traigo escaleras. Y aquí no puedo ni volar. Aquí la única manera es, aquí por esta media pared, a ver si logro brincar, chicos. A ver si se puede. A ver. No manches, no puedo, chicos. Ya llevo un buen rato. Yo más sé que me voy a tener que suicidar y de mi saco me regreso para acá otra vez. Yo creo. No. Es que no se puede. No me deja. No, ya me desespere. Ya llevo un rato aquí. Y no me deja. Híjole, ya se pararon. No puede ser. Parezco un ratón encerrado. Así como cuando llegan los ladrones y los agarran en la masa ahí. La otra vez es echar bombas, a ver si los logro matar, pero no. Va a estar complicado. O la otra vez en el techo. Es que no sé si ese techo es el techo de la calle. Si es así, puedo salir. Pero bueno, vamos a tener que intentarlo, chicos. Ni modo. Es mi única opción. Rompe el techo. Quiero ver la luna. Sí, sí, chicos. Genial. Vale. Vamos a romper este otro porque de aquí no puedo volar. Este triangulito es el que interesa. Y con esto podré salir al tiro, chicos. Porque esta gente ya está despierta. Cuidado que se oye un arma. Sí puedo salir. Nice, nice, nice. ¿Dónde estás, brother? Ah, está cerrando. Bueno, lo matamos. Y matamos al otro. Genial, ya. Bueno, vamos a estar rápido. Les rompemos los sacos. Ahí está el gabinete. Vamos a reventarlo de una vez. Y así de esa manera. Ya tengo posición de la base. No manches, chicos. Pensé que me iban a matar ahí encerrado como ratón. Nice, vamos a romper las camas. Ponemos gabinete. Nice, ya. Ya tenemos la base. Ya es nuestra. Vale, aquí estás un mes a nivel 3. Se la vamos a reventar. Miren, aquí están las puertas. Vamos a ver qué onda con el loot de estos brothers. Sale a tiempo, ¿eh? Porque la mera verdad es que yo creo que si me hubiera evitado tanto salto, tanto brinco, yo creo que lo que hubiera hecho es venir volando. Ahí tengo el saco afuera y romper el gabinete rápido y ya. Pero bueno, mi modo. Ya tuve que gastar más. A ver, checamos aquí. Puede ser. Creo que no tienen gran cosa estos mens. Ojalá hay componentes, por lo menos, para sacar steel. Eso es lo único que pido, steel. Y nos vamos a tener que deshacernos de esas hogueras. Bueno, muchachos. Ya estoy aquí encontrando algunos componentes. Aquí hay sulfuro, carbón. Bueno, aunque sea algo. Algo es algo. A ver, aquí encontré más componentes. Eso ya mejoró un poquito. Reciclando todo esto, más lo que encuentro ahorita en el gabinete. Yo creo que siguiendo juntando algo. Ahorita, chicos, el gabinete. De hecho, ni lo he checado. No estoy revisando los cofres. Que la verdad está medio cutre esta base. O sea, realmente no tiene gran cosa. Pero voy a reciclar. Ahorita había uno que tiene armas sencillas. Pero hay que reciclar esas también. Bueno, vamos a romper ahora sí aquí. Y checamos. Creo que tiene el gabinete. Que no creo que tenga mucho. Porque la base está medio cutre. Miren, tiene piedra. Bueno, algo de steel. Gasolina. Eso me viene muy bien, ¿eh? Vale. El steel más lo que recicla. Y se ando juntando unos 500 de steel, yo creo. Bueno. Algo es algo. Vale. Ya estoy aquí llegando a la base, chicos. Vamos a guardar todo esto. Y este... Esto lo voy a tener que ir a reciclar. Así que vamos a ordenar todo este rollo. Y me regreso por otro viaje porque ya se quedaron más armas. Son armas sencillas. Pistolas, SMG, escopetas. Pero todo reciclándolo me va a ayudar, ¿vale? Así que bueno, vamos a tratar de ordenar lo más que se pueda. Dale, muchachos. Ya estoy destruyendo, buscando a ver si había algo más de loot. Ya, de hecho, vengo lleno con toda la basurilla. Pero bueno, pues ahora toca reciclar esa basurilla. Pero ven cómo se ve esto. Parece así como de esos toros donde hacen aquí las jaripeas. O sea, no sé cómo se llama. Pero pues sacan de cuenta que aquí es donde está la... Es este... Digamos que los cantantes, ¿no? Llegan acá al... Al este... A la plaza esta, ¿no? Se me parece plaza, ¿no? Así de esas. Órale. Y aquí nada más falta que entren los caballos y todo el rollo. Nice. Ahí se los dejo, chicos. Y bueno, al final logramos concluir el raideo. Y no nos quedamos encerrados como ratones. Que hubiera sido súper chusco que nos hayan encerrado y no haber sacado nada. Pero por lo menos algo sacamos, chicos. Y ahora toca reciclarlo para mejorar nuestra base. Hola, ¿qué tal, amigo? Te doy la bienvenida. Gracias por suscribirte. Activa la campanita para que estés al tanto de los próximos videos. Y te agradezco a ti, amigo suscriptor, que me apoyas. Tú que estás hasta el final de este video. Gracias, campeón. No sabes cuánto me ayuda que te quedes hasta el final de los videos. También gracias por tu comentario y por tu like que me das todos los días. También te voy a agradecer a ti de manera muy especial, amigo colaborador, que me estás apoyando desde hace unos cuantos meses. De veras, agradezco a todos aquellos que llevan sus 7 meses, 6 meses, 5, 4, 3, 2 meses, 1 mes. Y todos aquellos nuevecitos que siguen uniendo a este plan de ayuda para mi canal. De veras, gracias, chicos. Y que les vaya muy bien. Gracias. Si eres nuevo en el canal, amigo, yo te voy a invitar a que te suscribas. Si es que te ha gustado el video, regálame un buen like. Y si quieres estar al tanto de nuestras aventuras, activa la campanita. Y bueno, chicos, como siempre les digo, un saludito. Y hasta luego. Chao, chao. Nos vemos en el próximo video. Chao.